Llegan, llegan los halcones de la sierra hoy ya Un día, un día compa toro Échale Que nadie me busca en el internet Y que el compa blog ya se agüito Que el bello durmiente siga al pendiente Porque una chica se lo pidió Que cierre la boca, que es por demás Que solo en el baño debo cantar Que soy un fracaso y no tiene caso Que fijarte en mí, eso jamás Que Martín Castillo es tu consentido Que te vuelve loca con sus corridos Que yo le hago a loco y escribo raro Pero que con Gerardo no me comparo Que canto bonito pero Alfredito Se viste a la moda desde un principio Un día seré grande como el comander Irás con tu boca, te necesito Y a veces me creo que el malmontero Cuando alguien me dice Tú no eres feo, me dejo bigote Barba y patilla Pero que no le llego ni a las rodillas Que ya ni mi madre quiere escucharme Que tire la toalla, no tengo a nadie Lo dice una frase de Diego Sierra Perdí una batalla más, no la guerra Iba por mi tierra Y así es compachente Así suenan los alfonos de la sierra Oiga, ahí le voy Que cierre la boca que es por demás Que solo en el baño debo cantar Que soy un fracaso y no tiene caso Que fijarte en mí, eso jamás Que Martín Castillo es tu consentido Que te vuelve loca con sus corridos Que yo le hago a loco y escribo raro Pero que con Gerardo no me comparo Que canto bonito pero Alfredito Se viste a la moda desde un principio Un día seré grande como el comander Irás con tu boca, te necesito Y a veces me creo, Germán Montero Cuando alguien me dice tú no eres feo Me dejo bigote, barba y patilla Pero que no le llego ni a las rodillas Que ya ni mi madre quiere escucharme Que tire la toalla, no tengo a nadie Lo dice una frase de Diego Sierra Perdí una batalla más por la guerra Iba por mi tierra Así es, oiga, un día ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.